Me dicen maníaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo panchos o los destrozo en caliente Me dicen maníaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo panchos o los destrozo en caliente Mi cuerno me mira y tiembla, reacciono inmediatamente Yo me considero loco con mentalidad violenta La enfermedad en mis venas hace en mi mente dar vueltas Me activo, voy y arremango y amanece gente muerta Tengo pacto con el diablo, me he dado su poder De masacrar al que quiera, ha habido si por haber Levanto torturo y mato, me gusta verlos caer La sangre escurre en mis manos cuando hago degollazones De alto nivel las torturas, quemaduras, extorsiones Soy sanguinario y efectivo, el número uno señores Traigo el convoy bien activo por la muerte Comandados siguiéndola en caravanas Demonios empecherados, diabólicos, inmortales Asesinos de alto rango El valor te da poder Y el poder te da riquezas Yo cuento con estos tres Que suman una gran fuerza Por eso seguiré activo Destripando más cabezas